La propuesta tiene que ver fundamentalmente con el segmento de estudiantes que cuentan con una beca de ayuda económica para el cual hemos establecido un presupuesto específico para poder dar cobertura con un tope mensual de 4.510 menús para que los puedan consumir sin costo. Esa es la principal cuestión de esta propuesta y luego la actualización del menú para el agente, para el estudiante común, que tenga que ver con el costo promedio del mes anterior, como habitualmente se venía haciendo hasta el año pasado para agentes. También eso se va a empezar a aplicar para estudiantes a partir del mes de junio con un tope del 5%. Es decir, si el incremento de insumos supera el 5%, se toma eso como tope. Al mismo tiempo, para el estudiante con beca, hoy con la cantidad de estudiantes becados que tenemos, esa cantidad de menús, asumiendo que todos consumieran, nos daría una proporción de 10 menús mensuales. Si se excediera esa cantidad de menús disponibles, se ha fijado un precio subsidiado para el estudiante con beca que excede en ese tope de consumo, que es un subsidio del 20% del valor que queda fijo para el mes de junio. No habría actualización en ese segmento. Creemos que por las estadísticas que tenemos de años anteriores, no estaríamos superando ese cupo, pero lo estamos considerando en el caso de que así ocurra, para que no tengan que abonar la tarifa plena. Para llevar claridad, entonces, a los estudiantes que tienen beca, ellos hasta el momento estaban abonando el menú. Ahora contarían con 10 menús mensuales. Sí. A partir de este año, desde febrero, cuando se restableció el menú, tenían una tarifa diferencial de 925 pesos que se ha mantenido fija hasta ahora, hasta el mes de mayo, hasta esta semana. Entonces, estaban teniendo que abonar ese costo. A partir de ahora de junio, tendrían disponibilidad de 10 menús mensuales, con la posibilidad de que, de no estar siendo consumidos, se redistribuyan. Entonces, es probable que puedan consumir más de 10 algunos becarios. En números, para los estudiantes, entonces, a partir de junio, ¿cuánto costaría el menú? A partir de junio, lo que estamos tomando es el costo promedio del mes de mayo, que lo hemos considerado hasta el día de ayer, y sería de 1.500 pesos para estudiantes, para agentes 2.000 pesos, y para el estudiante con beca, en caso de que exceda el cupo de menú que tenemos, quedarían 1.200 pesos. ¿Esta es una propuesta que abarca hasta el mes de agosto, como se ha presentado? Lo que hemos presentado son las tarifas hasta el mes de agosto. Los fondos que hemos establecido para presentar esta propuesta son fondos para el resto del año, pero tenemos el compromiso de hacer un seguimiento durante todos estos meses, y en el mes de agosto volver a revaluar, no solamente los costos que estamos teniendo, sino también cómo viene la utilización de estos fondos, el consumo por parte de la población de becados, y probablemente redistribuir, bueno, y si pudiéramos contar con alguna especie de refuerzo en este sentido, también poder pensar en eso para los cuatro meses siguientes del año, ¿no? ¡Gracias!